Hola, mi nombre es Lucía Shelley y el día de hoy voy a leerte un libro muy interesante que se llama El Último Lobo, escrito por Ann Turnbell e ilustrado por Lisa Flatter. ¿Listos? Escucha, escucha, ¿puedes oír los lobos? ¿Los oyes llamándose uno al otro? ¿No? Aullando desde la punta de las montañas. Una vez no había más lobos en las montañas. No había música para la luz de la luna. ¿Quieres saber cómo sucedió? La gente odiaba a los lobos. Ellos decían que los lobos mataban a sus ovejas y que también atemorizaban a sus niños cuando aullaban en la noche. Así que empezaron a matar a todos los lobos tan pronto los veían. Ellos mataron tantos que al final solo había un solo lobo. Cuando el último lobo fue capturado, los cazadores lo llevaron vivo a la presencia del rey. El rey sintió tanta lástima por el lobo que lo puso en una jaula, sabiendo que era el último que quedaba en su tipo y buscó una persona que se hiciera cargo de cuidarlo. El último lobo se sentía muy solo. Oía la voz del viento que le llamaba. ¿Dónde está el lobo gris que alguna vez aullaba y aullaba conmigo en las noches de invierno? También escuchaba al río llamarlo y le decía ¿Dónde está el lobo gris que una vez brincaba en mi agua? También escuchaba la voz de las cuevas llamándolo y le decían ¿Dónde está el lobo gris que en su cuerpo calentaba los huesos de la tierra? Pero lo que el lobo, el último lobo, no escuchaba era otro lobo aullar. El lobo caminaba de un lado al otro, de un lado al otro, todo lo ancho y largo de su cueva. Pero en sus ojos tú podías ver que él estaba destinado para ser un lobo salvaje. El rey estaba muy preocupado por el lobo y quería que estuviera contento. Así que el rey les dijo a sus sirvientes ¡Denle la mejor comida! Traían de la mejor comida venados, corderos que habían sido preparados para el rey y aún así tú podías ver que el lobo, en sus ojos, lo que anhelaba era vivir en libertad. El rey aún estaba preocupado y les dijo ¡Constrúyanle una jaula más grande! Y así lo hicieron. Construyeron una jaula mucho más grande para el lobo. Plantaron árboles y pinos adentro de la jaula. Trajeron rocas y le construyeron una cueva. Pero aún así el lobo caminaba de un lado al otro, de un lado al otro. Y tú veías en sus ojos que lo que quería era ser libre. Entonces llegó el invierno. El lobo se acostó en su jaula y puso su cabeza en medio de sus patas y se rehusaba a comer. El rey sabía que el lobo moriría de tristeza y de soledad. Así que el rey abrió la reja de la jaula y le dijo ¡Lobo gris, eres libre! ¡Vete a casa! El lobo gris se paró, miró a la reja abierta. El lobo gris lo llamaba y le decía ¡Ven a casa, lobo gris! Pero el lobo gris era el último lobo. No tenía un grupo de lobos. No tenía otro lobo que lo esperaba en casa. Así que el lobo se volvió a echar y cerró sus ojos nuevamente. El rey estaba desesperado. Él recordaba muchas noches en que los lobos aullaban a la luna llena. Aullaban desde la cima de las montañas. Y con sus manos juntas le pidió y le imploró a la luna. ¡Ayúdame a salvar al lobo gris! La luna lo escuchó y le dijo ¡Mañana en la noche, cuando vuelva a ser luna llena, salvaré al lobo gris! La noche siguiente, el rey encontró la jaula del lobo llena de la luz de la luna junto al lobo. Que estaba ya en sus huesos, acostado ahí con sus ojos cerrados. El cuidador se arrodilló al lado de la jaula. Solo la luna puede salvar al lobo, dijo el rey. Todos los cortesanos se juntaron en el jardín del palacio. Toda la gente del pueblo se juntó afuera. Todos esperaban. El cuidador esperaba. El rey caminó entre la nieve y se acercó a la jaula. Y también esperaba. Y la luna hizo el milagro. Ella hizo otro lobo, completamente de la luz de la luna. Era una loba, con su pelambre y sus patas, todo color de plata. Con sus bigotes, su cola, sus ojos plateados que brillaban en la oscuridad. Con su aliento plateado en el frío aire de invierno. Un lobo plateado que había nacido completamente de la luna. Y que levantaba su cabeza orgullosa y aullaba. El lobo gris la escuchó. Abrió sus ojos y levantó su cabeza. Se levantó difícilmente con sus patas y empezó a aullar. Los dos lobos, sus aullidos, llenaron de nuevo toda la noche con su música. Entonces, el lobo gris salió de su jaula. Pasó las rejas del palacio y vio al lobo plateado. Y se conocieron. En ese momento, el lobo plateado cambió. Se sacudió completamente como los perros cuando están mojados. Y cada vez que se sacudía, chispas plateadas llenaban y volaban alrededor de ellos. Cuando dejó de moverse, ya no era un lobo que nació de la luna. Ahora era una loba gris con ojos a color ámbar. Y el único recordatorio que había de la magia que había hecho la luna eran pequeñas partículas plateadas que había en el pelaje de ambos lobos. El lobo gris y el lobo plateado se lambieron el uno al otro y meneaban sus colas. La gente y el rey del pueblo miraron a ambos lobos y alejarse juntos. Los perdieron de vista entre los árboles del bosque. Cuando llegó la primavera, el rey fue de cacería a las montañas y encontró la guarida de los lobos. Afuera, en el sol, había seis cachorritos de lobo jugando alegremente. Todos ellos eran lobitos grises, pero en su pelambre tenían partículas plateadas. El rey dejó a los cachorros en paz y prometió nunca más volver a cazar lobos. La manada de lobos creció y la gente podía escucharlos aullarle a la luna en la noche. Escucha, ¿oyes a los lobos? Ellos están aullándole a la luna desde las montañas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La moraleja de la historia es que muchas veces tenemos miedo a algunos animales, pero no sabemos que todos ellos son importantes aquí en el planeta Tierra. En el pasado, mucha gente mató lobos porque estaban temerosos de ellos. Pero los lobos solo buscaban comer. Espero que esta historia te haya gustado. Dame tus comentarios aquí abajo, dale like al video y suscríbete a mi canal. Gracias, hasta luego, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!